Hola muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo al canal chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Black Ops 3 Después de estar un par de días sin subir vídeo, ya tenía muchísimas ganas de volver al canal, vale Aquí estamos en la presentación de una nueva serie, una serie que tenía muchísimas ganas de traer al canal Que se va a llamar la olvidada o básicamente olvidada de Black Ops 3 Que va a ser esto de la olvidada, va a consistir esta serie en episodios de armas, vale Os voy a traer gameplays de armas que han sido olvidadas de Black Ops 3 Que no han sido muy nombradas, que no han salido en gameplays en Youtube y demás Y que van muy muy bien, vale, para por así decirlo, armas que parecen estar escondidas O que no mucha gente las conoce, pero que van y funcionan perfectamente Eso sí, no va a ser como un arma top, una de las mejores armas, pero va a ser un arma que funciona bastante bien Y vamos a hablar un poquito de ella, vale Me gustaría chicos que apoyarais este vídeo si queréis que os traiga estos episodios en forma de live, vale Grabando episodios en directo, ya que esta primera partida no he podido traerla en directo Pero me gustaría hacerla en directo y aparte en 2.0 Por eso os pediría una meta de unos 200 likes para el próximo episodio Y vamos al lío, vamos a presentar el que traemos hoy Que aparte también vais a colaborar vosotros con esta serie Y ahora os voy a explicar como y el porqué De principal, bueno, de fondo estáis viendo como revienta esta arma Estamos en una partida contra todos en el mapita de Combine Y la arma que vengo a presentaros hoy es la KNN-44 Esta arma que básicamente se parece mucho a la K-47 de otros Call of Duty Y esa arma no se ha hablado mucho de ella, no ha salido en Youtube, no ha salido en muchos gameplays Y es la primera arma que nos dan de fusiles de asalto Fusiles... joder, que no sé ni hablar Fusiles de asalto y revienta una barbaridad, vale Es un arma que revienta mucho y tenía ganas de traerla al canal Me estoy sacando el oro y os voy a dar los consejos para esta arma Os voy a decir con qué accesorios la llevaba Para sacarme el oro, que ya me lo he sacado Me va a saltar en esta partida Solo me faltaban las últimas bajas con accesorios Y normalmente yo recomiendo llevarla con el punto de mira rojo Desenfundado sobre todo Empuñadura y también le podéis poner el gran calibre Así si una bala se os escapa en la cabeza Ya sabéis que el gran calibre, este pedazo de accesorio Revienta muchísimo, vale Y también pues yo recomendaría cargadores ampliados Ya que tenemos que gastar bastantes balas A diferencia de otras armas, vale Esta arma tienes que disparar bastante para matar Pero como veis revienta bastante A lo largo del gameplay se puede ver que hago bajas bastante, bastante buenas Revienta cabezas, de lejos va muy bien Y como he considerado que no es un arma que se ha hablado mucho en Youtube Pues por eso he querido traerla Y vaya gallo me acaba de salir Y bueno chicos, pues quería hablaros de esto Quería deciros también que me gustaría que me recomendarais armas Vale, armas que no han salido mucho Sobre todo que no se ha hablado mucho de ellas Para próximos episodios Como veis, aquí que no lo he acabado de decir Es una partida en contra todos en el mapita de Combine Este mapa que casi nunca sale en contra todos Madre mía, parece que solo hay este mapa para contra todos Pues aquí lo tenemos Y aquí pues como estaba diciendo Como estaba sacando el oro Que creo que va a saltar en breve Llevaba pues el punto de mira rojo Desenfundado, empuñadura, el gran calibre Y un accesorio más Que ahora mismo no recuerdo Pero bueno, que yo la recomiendo Como he dicho antes Con tres accesorios, cuatro accesorios Como veis me acaba de saltar el oro Por fin lo tengo Estoy haciendo el diamante Quiero sacarme el diamante Me falta el último subfusil Que es la ICR La voy a traer al canal Vale, si queréis que la traiga en live Que traiga la última partida sacándome el oro Pues me lo decís en los comentarios Y la traería Pero como os estaba diciendo Los accesorios para mi claves Para la KNN Punto de mira rojo O la mira que vosotros queráis Es opcional En la empuñadura desenfundado Y para mi cargadores ampliados Y le pondría El gran calibre Para reventar cabezas De hecho esto chicos Espero que os haya servido Esta arma Vale, si la utilizáis O ya la utilizabais Me gustaría que me lo dejarais En los comentarios Y recordar también Futuras armas Que queréis que haga Que no sean muy conocidas Y también quiero que me dejéis En los comentarios Que hoy no paro Si lo queréis en live Vale, si queréis que os traiga Pues la serie De por ejemplo Road tu diamante Que me estoy sacando El diamante En los fusiles de asalto Pues si os gustaría Que lo trajera en live 2.0 O en directo Otras sacándome Pues la última partida En live Y demás Espero chicos Que reventéis El botón de like Me gustaría que os quedarais Hasta el final del vídeo Ya queda poquito Voy a hacer un pequeño corte Corte Para que veáis La última baja Que no tiene desperdicio Deciros que se me olvidaba Que en esta partida Creo que hago 30 bajas Me matan bastante Pero mato mucho más De lo que me matan 30 bajas Está muy bien Gano la partida Y ahora vamos a ver La baja final Que al final Ya le acabo de comentar Fijaros Me faltaba el último Lo pillo de espalda Me pilla este tío Recargando Le salto por encima Y le reviento la cabeza Nada más chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau